CAPÍTULO 4 SAIN DENIS Bueno, vamos a ver las misiones primero, a ver dónde podemos o dónde tenemos que ir. Vale, hay varias misiones por aquí pendientes. Bueno, varias no es la misma, pero hay que interrogar la zona, porque se han llevado a un niño del camping, y por lo tanto, no te preocupes, luego yo sé que tú estás siempre por ahí, en The Shadows. No, no vamos a por secundarias, ¿vale? Rick va a por millones de secundarias, yo voy directamente por la historia principal, la cara y la cruz. A ver qué hay por aquí, vamos a ver primero que hubiera por aquí. No sé qué hay por aquí, la verdad, vamos a ver. No me importa. No sé. No sé qué hay. No habernos carvedado por aquí, no me va a perdón. No me importa. Así que estamos tranquilos ahora mismo, ahora mismo acabamos de comer, para abrir toda la tarde ya, hasta las 7 de la tarde más o menos. A ver, persona desconocida, vamos a preguntar. Vale, vamos a preguntar al otro. Vale. Me la dejé queriendo, primero me hice la barba a lo lobez, lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo y a la barbería otra vez. Así que tengo la barba ahí, to hipster. Uff, que me he hecho otra vez. Y la verdad que sí, me he visto el caballo, como lo tengo enseñado a los caballos españoles. Eh, 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 vamos. Uy, perdón, señor. ¿Qué pasa contigo? Es al ser vagabundo totalmente, como dice Zardin. Pero tenemos ahí a Zardin un poco a lo vagabundo, ¿vale? Eh, aquí, por aquí tiene que estar, vamos a preguntar por aquí. Vale, aquí sí tiene que ser. Hijo de puta, el Dutch. Lo tenemos ahí un poco abandonado por eso, porque vamos directamente a las misiones primarias y principales. Y bueno, vamos un poco a muerte, porque mañana sale el Pokémon y lo traeremos también. Entonces vamos un poquito ahí a tiro hecho, tío. Trabajaremos, trabajaremos sobre ello. No te preocupes, Zardin, que vamos a trabajar sobre ello, tío. A ver si tenemos un poquito de margen libre. Vamos a acercarnos más a la barra, a ver qué nos ponen. Al final se va a liar, porque voy a llamar dos veces más al camarero, como no me he hecho cuenta la voy a liar. Voy a liar a puñetazo, el salón. Ahora, ¿cómo puedo ir? Se ve como un whisky, hombre. Ponme un whisky, cojones, por claro. ¿Un dólar, por favor? ¿Para un whisky? Oh, eso es lo real. ¿Vamos a escocer? ¿Vale? Aquí, tenés una para ti mismo. Bien, gracias. Así que, señor, la última pregunta. Aquí hay una gran pregunta para que me deis información sobre Blondie. ¿Quién te pregunta? Yo, me lo pregunto. No, quédate, Fred. ¿Qué significa quédate? Mira, no sé qué negocio está aquí, pero quédate, friend. Tú y tu amigo que estábamos aquí antes. Tú para mejor ducho. ¿Bronte? Angelo Bronte. Mr. Big, Mr. Italian, spaghetti eating, long, strechelpiece big. Y me hace mi piel croc. Soy un croc de coccoco. Coccsaco. Qué grande, joder. Jajaja. ¿Dónde puedo encontrarlo? Oh, wow. Yo reconozco a los chicos en la calle, ellos saben lo que van a hacer. Vale. Eh... Vamos a seguir por delante. Vale, aquí está el callejón, vamos atrás. ¿Dónde están los niños, loco? ¿Dónde están los putos niños, tío? No, ni nada, tío. Pero por las dobladas. Aquí tiene que estar, aquí detrás. Esto es solo un niño. ¿Tienes una cigarrota, señor? Quizás. Estoy buscando a un amigo llamado Angelo Bronte, italiano. Lo sé. Todo lo conoce. ¿Dónde está? Te voy a llevar, pero todo costará. Creo que puedo pagar. Cinco dólares. ¿Dónde está viviendo? ¿En York? ¡Soy un entrepreneur! No quiero pagar mi dinero. 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 De esta manera. Vamos, señor. ¿Vamos, Cleet? Quédate cerca. A lo menos te pierdas por aquí. Vamos, entonces. No quiero pagar mi dinero. No quiero pagar mi dinero. No quiero pagar mi dinero. No te preocupes. 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 Espero que no necesiten sus servicios, pero... Tiene el doctor en la esquina. Muy bien, señor. Me gusta mucho leer. Niño, pues hay que leer un poquito más. No, pero aquí es una verdadera arte. Esa es la iglesia de la Virgen de la Holy Blessed Virgin, señor. Model en una famosa iglesia de Toulouse en Francia. Ahí está en Toulouse, señor. No. No es un Papa. Pero ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, hermano. No hay nada que hacer. Derecho, señor. Ya tenemos nada que hacer. Es una frase muy buena que hacer. No va a matar a alguien, Sr. ¡Muerto! ¡Como un carro, loco! ¿Por qué no con un carro? ¡Hijo puta! ¡Pacarillo! Lo he perdido. Lo acabamos de perder. ¡Shit! Lo siento, amigos. Lo voy a coger prestado, ¿vale? ¡Joder, colega! El tranvía parece que va a... El tranvía parece que va a... Como si fuera... En Mónaco, ¿saben? ¡Párate ahí, niño! Se acabó el rollo. ¡Pacá, niño! ¡Pacá, niño! ¡Pacá, niño! ¡No! 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 Yo me agradezco por dejarme ahí a los asos, tío. ¡Total! ¡Coño! Ahí está yo. Sí, yo por eso me quedo callado, porque... Quien sepa inglés, pues que lo escuche. Quien no pueda aprender inglés con... ¿Este puto niño? ¿Qué le pasa, loco? ¡Este puto niño! ¿Qué le pasa, loco? ¡A la mano del entorno! ¡Volvete ahí! ¡HORBOR! ¡Ahora! ¡Para que no te den Índo mi casa, niño! ¡Para que no te den aliento! ¡Para que no te den aliento! ¡Para que no te den aliento! ¡Para que no te den aliento... Ni idea, voy a preguntarle a alguien. ¿Tú ves que a un niño viene aquí? ¡Vamos! ¿Pero por qué te...? Que no entiendo, me está rayando esta misión, eh. Pero, tío, es que yo corro, pero parece que te queda la duda, Te queda la duda de si tienes que cogerlo antes de que llegue a esta ubicación, ahora me queda claro de que no, de que tengo que llegar a esta ubicación para que me encañonen, pero la misión queda ahí un poco en duda hasta que va llegando al final, tío. Mr. Bronte, he's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair, but he got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why are you going to care a thing about you? I just want to speak with you. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours have been asking about him all over town. Keeping mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, Yokel. Now, get out of here. Let's go. Now, get out of here. Let's go. Tienes ahora donde... Aquí donde es, es que no te veo. Vamos a ver que nos cuenta Dutch, a ver que ha descubierto él. Aparentemente vivimos en una gran casa en la calle Flavio, al lado del departamento. Buen trabajo. ¿Y ahora? Vamos a pagarle una visita. Voy a comprar a John, nos encuentras ahí. Lo que sea que necesite, tenemos que volver a ese chico. Pues nada, pase lo que pase, tendremos que rescatar al muchacho. Cada la tierra que conocemos, es muy cerca de un país real abierto. Vamos a ver, vamos a ver. ¡No quiero más! Buenos días señor. Buenos días, bienvenida. Venga, vamos para la ubicación. Después hablamos con... con Mari. Nuestra envía se para por nosotros. Bueno, es normal. Me ha venido un caballo suelto que pueda... que pueda coger. De todas las formas estamos ya aquí al lado de la taberna casi. Ahí hay para echar una partilla de poker. Después vamos a acercarnos, ¿vale? Y echamos ahí una partilla de poker. Que hay un desafío. Que gana cinco manos de poker. En el otro día solo pudimos ganar dos. Y con dos limpiamos la mesa completa. Después vamos, lo tenemos ahí pendiente, ¿vale? Pero lo ideal sería... Lo ideal sería eso. Ir para allá por lo menos para conseguir ese desafío. Y nos queda ganar tres manos de poker. La ganamos en un momento. Jugando un poquito... tranquilo. Se gana sobre la marcha. Rarun380. Muchísimas gracias por el follow, bro. Ahora tiene licencia para banquear. ¿Qué tal? Bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti. Y así te conocemos, tío. Cómo ha llegado hasta aquí. De dónde es usted. Edad. Todas las cosas pertinentes de... De una persona nueva. Si nos conocemos un poquito todos. A ver dónde está Dutch. Ahí está. Hablando con no sé quién. Ahí estás. ¿Estás listo? Claro. ¿Qué más sabes de este hombre? No mucho. Solo a ver a un pequeño cabello europeo. Obviamente tiene dinero de poder. Ahora, escuchen. Si fuéramos ahí. Y comienzan a disparar el lugar. Los chicos van a disparar. Eso lo aseguro. Me gustan si. Se está poniendo hasta el día feo. En plan. Nos estamos acercando aquí. Se está poniendo el día nublado. Sabes. La cosa no pinta muy bien. Perdóname, señor. Tenemos un apuntamiento para ver a Mr. Bronte. ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa es el especial Dr. Sharma? He oído tanto sobre el blanco. Madre mía. La verdad es que tiene unos huevos así de gordo. Así de gordo. Así de gordo. Tres hippies ahí entrando en la mansión del Nota. Pero vamos, como un castillo. De gordo. Brutal. No te preocupes, chicos. Estamos en paz. Solo tenemos que cerrar un par de cosas con tu boss. No sé quién es este y por qué narices se queda con los niños. Traficará con niños y tal. ¿Quién eres este bufón? Son muy perfectos. ¿Por qué tomas a su hijo? De repente, de repente, de repente ha empezado a hablar inglés. No te habla italiano porque es europeo y es italiano. Y de repente ha dicho, joder, ya hablo inglés. Ojo. Así. Entonces. Estás caminando a mi ciudad. Estás llorando de mierda y mirando así. Y te vayas a mi casa. Antes de que estés en paz. Y te dices a mí cómo actuar. Te pones a mostrar compasión. Si te has visto el inglés europeo, el inglés mal pronunciado. Que bueno, tío. Eso está muy bien. Eso está de puta madre. Eso son cosas y detalles del juego que hacen que el juego tenga su rollo, la verdad. Ya. 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 ¡Lie, shamelessly, you think you are better than everyone else! ¡Diadoro! ¡Mate de ver si, homini! ¡Angelo Bronte! ¡Dutch Vanderlin! ¡Arthru Morgans! ¡The pleasure is mine! ¡John Marsh! ¡All mine, please! ¡Flippo! ¡So! ¡Flippo! ¡Can my friend have his son? ¡Of course! ¡Oh, of course! ¡But! ¡Should I be out of pocket over a misunderstanding? ¡Of course I know you would not want that, huh? ¡No! ¡No, no, no! ¡So, how about this! You perform a simple job for me, and you get your son back. ¡What is it? ¡A couple of people have taken to grave robbing in the cemetery! ¡Well, that is a fine place for it! ¡The best! ¡I love this guy! ¡I love you! ¡See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living! ¡Ting is, they see my men, of course, they run a mile! ¡So, maybe you two, Adolf! ¡Ah! ¡And you're Mr. Vanellini! ¡And you tell me more about my mamas! ¡Salute! ¡Salute! Vale, pues nada, vamos a hacer una misión para Bronte. Y supuestamente nos darán al niño. ¿De grave robbers? ¿Crees que nos ha llevado a un fool? ¡No idea! ¿Qué opción tenemos? ¡Nada, supuestamente! ¡Esto es idiotico! ¿Sabes donde está el cemeterio? ¡Creo que sí! ¡Está seguro que vamos a comprarlo antes! Bueno, no sé qué narices tenemos que hacer en el cementerio, pero vamos a por ello. ¡No! ¡You did good, holding your tongue in there! ¿Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? ¡We don't even know where Jack is! ¡Listen! ¡We found Bronte! ¡We got in there! ¡Dutch is with him now! ¡All things considered, it could have gone a lot worse! ¡That poor kid! ¡I ain't been a good father to him! ¡I hope... ...he's okay! ¡He'll be fine! ¡Nada, estará bien! Bueno, un rescate o lo iban a vender y tal. Yo ya he comido, tío. Digo, voy a comer pronto. Y ya me engancho aquí hasta las 7 de la tarde, tío. Para ver si le doy caña ya y avanzamos bastante. ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a manejar el reto! ¡Es verdad! ¡Que aproveche, loco! ¡Que aproveche, tío! ¡Este es el cementerio, ¿no? ¡Tiene pinta! ¡Anda! ¡Este chiquita lo montas bien, eh! ¡Este chiquita lo montas bien, cabrón! ¡Oh, qué rico, tío! ¡Vale, busca a los ladrones de tumba en el cementerio! ¡Vale, vamos a ver qué está pasando aquí! ¡Un porno chacho, tío! ¡A mí me pasa un poco igual, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Este chiquita lo monta bien! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Habllo, chico! ¡Vale! ¡Vale, vamos a seguir! También escucho poner más perros, no sé si... Qué rico, yo tengo aquí ahora la mía, ahora la brindamos. Qué cojones, ¿dónde están tío? Estoy escuchando por aquí, tío. Vale, bueno, como todas las demás tío, al final... Ahora algo más lento que... Esta es muy parecida a la de quemar el sembrado, que está muy lenta... Y... Vale, pierda la fiesta. Corre loco, tarado. No sé a dónde narices tenemos que ir, loco, podemos matar solo a uno. Deja, no sé a dónde se puede matar. No sé si es un gran escapido. Claro, no sé si es un gran escapido. Lo que viene a la de quemar, que está muy lento. No sé si es un gran escapido. Si es un gran escapido. ¡No sé si es un gran escapido! No es que no se vea que lo que nos han visto. Que falso, he visto a mi compañero al lado de ellos, y mi compañero no hacía nada. Era tremendo. No puede ser perfecto. Dispara, apunta, madre mía tío. Hay 14 colegas al final, me parecen que hay dos minipes aquí. Joder tío. ¿Sí o qué? ¿Ya lo tienes completo? Eh, no lo veo tío, ¿dónde está loco? Vale. No me digas tío, ¿y eso? ¿Quién fue? Ok, pero necesitamos ser rápidos. No podemos volver a Braté con la cabeza limpia. Vamos a ver a dónde nos dispararon. Pfff. Los robos y los robos. Hacemos un gran momento. Vale, pues vamos a recoger un alijo. Y es una manera de... Creo que podría haber algo en aquí. Tiene que ser aquí, ¿no? Pero... Se sobre... Se sobreentendía que iba a pasar eso, ¿no? Digo yo, ¿eh? ¡Vamos a volver a donde llegamos! Ufff... Vamos... Vamos... Lo mejor que quedemos con el lado. No, se va a liar, tiene pinta de que se va a liar. Vamos... Vamos... No, no, sí, sí, sin problemas tío. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene pinta conforme va yendo la historia... Eh... Que se sabe lo que va a ocurrir como tal. Vale... Estaba cerca... Oh, shit. Está ligado. Pasa al lado del que falso tío. ¡Dios! ¡Eso es todo lo que necesitamos! ¡Tenemos que perderla, Morgan! ¡A ver qué narices hacemos, loco! ¡La hay que ir a liar! ¡Ahí te quedas crack! ¡Aquí te quedas compañero! ¡Lo van a matar y me van a cancelar la misión, seguro! Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. ¡Esto es la vida, tío! ¡Vámonos hasta aquí! Ahí se queda mi compañero, que me da un poco igual. Al final ha venido conmigo. Mi compañero, vamos a quitarnos de aquí. No sé ahora mismo hacia dónde vamos. Vale, parece que ya estamos fuera de la publicatura. Vamos a quedarnos por aquí esperando. Que yo creo que aquí no nos verán. No hay nada más. Lo siento y no no estoy en realidad. ¡Tienes que estar en la cuenta! Tú puedes buscar tío, puedes buscar el tiempo que tiene esa cuenta hecha. Mira. Ese es el nombre. Ese es el nombre de la persona. Búscale... Búscale... Búscale, de cuando. de cuando tenía hecha la cuenta, porque tiene pinta de que es el típico tonto que se hace la cuenta para dar la vara. No, en absoluto, me acuerdo. Me acuerdo porque así la busqué a Jesucristo. Ahí está el niño. ¿Dónde vas? Tengo que encontrarme. Hey, Frank. Gracias, Mr. Bronte. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sabes, Arthur? Mr. Bronte nos ha invitado a una partida de jardín en la casa de la mayor. Y a nosotros, a un simple país. A ver dónde vamos. A ver si Dutch se da un poquito deprisa. Y no te ha dado a grandirse. All right. Vamos a volver a este caballo a su madre. ¿Estás seguro de que estás bien, hijo? Estoy bien. Papa Bronte... Que grande, tío. Soy fan del italiano. Bueno... Papa Bronte... No entiendo, tío. He comido el niño mejor que nosotros, ¿sabes? No entiendo, no entiendo. El caballo... Me llamó. Y el fantafolá... El fantafolá... ¡Ese es una pasada! ¿Una pasada? Te da un metres. Ellos me dieron dos de maca, una por día y una por noche. Bueno... Estoy tan feliz de que te sientes bien. Oh, sí. Normal. Puta madre, tío. Qué matacones, tío. No sé qué... Qué gana la gente o cómo se divierte la gente haciendo eso, tío. Pero bueno. Bronte? Oh, él estará ahí, también. Parece que, más o menos, rompe esta ciudad. Al menos, esa es la forma que él lo ve. ¡Hey! ¡Vamos! Creo que hay otra oportunidad. ¡Abigail! 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 ¡Tengo a ti, tu hijo, todo! ¡Tengo a ti! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Estoy bien, mamá! ¡Están diciendo que era bueno! ¡Italian! ¡Jajaja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Jaf! 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 ¿Cómo estás, chico? Todo está bien ahora. No te preocupes, tío. Estamos tranquilos. Aquí dándole amor a la historia. A ver si... A ver si le pegamos un buen chuchón. ¿Qué es? ¿Qué es ahora? ¿Habéis conocido a un hombre fuerte italiano antes? No fuera de un circo. Bueno... Déjame decirte todo sobre él. John... Estás con tu familia. Gracias. Estamos en ese plan. Estamos en ese plan. Estamos en el plan de que ni un segundo te puedes despistar. Que entra alguien ahí... ...a reventar. ¡Oh! ¡Nos tenemos a Jack de vuelta! Bueno... El niño está seguro, gracias a Dios. Gracias. Gracias, Arthur. No sé cómo decirlo. Gracias. Entiendo. Vamos. Eso sí es verdad. No te preocupes. Ayer actuamos con tal naturalidad. Que encima... Vamos a ver si podemos... Eh... Que yo creo que encima... Eh... Se quedó loco cuando pensaba que yo me iba a enfadar o algo, ¿sabes? Y no me enfadé. A ver... Fiesta de campamento. Pues nada, voy a ir a la fiesta de campamento. Porque parece que es casi obligatorio. Ya, tío. Pero eso... Es peligroso también, tío. Ya lo sé. Si quieres lo probamos, tío. A ver dónde vamos. No se lo des a nadie. Cielito lindo que habla en tu boca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie. Cielito lindo que habla en tu boca. Cielito lindo, llora. Y,y,y,y,y. Ay,y,y,y,y. Ay,y,y,y,y. ¡Y,y,y,y,y,y! Hoy cantándose alegras Cielito lindo los corazones... Que coño hago OWL! cantando ay no me llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones voy a sentar por sentarme porque no me sale la misión primaria que tenemos que hacer me olvidería, vale, ya ha acabado la canción la podemos y no, venga vamos a descansar un poco perfecto solo pone durante 30 minutos eh vale tío perfecto ya no puedo, no puedo welcome back vale tío vale perfecto tío muchísimas gracias a Zartin loco si en cuanto hacen follow puede hablar eso si pues mejor tío vamos a probar no sé me obligan a tener una fiesta tío si no pues lo dejamos sin más y ya está se quitarán luego igual eh al final luego se quitan y ya está si los que vienen a hacer eso bueno vamos a probar tío por probar ya está todo perfecto vamos a dormir vamos a dormir ah no? vale pues ya está ahí se queda no voy a ir, no no voy a ir, no pasamos no voy a ir, no no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir la vida no era muy buena pero la vida no era muy buena pero la vida era cuando tu mamá se convirtió en la tío y eso fue un tiempo hace y eso fue un tiempo hace la va a ir, no? I heard you ran into that married girl yep and? got me thinking how that all ended long time ago now what happened? well she didn't love me enough I guess or I wouldn't change well she was a fool of me and Arthur well she put a lot of good years in on an outlaw she definitely was a fool in these books life seems so simple but in reality I can't make head nor tail of it Mr. Morgan, Mr. Morgan, we have a problem a real problem, it's Tilly what? she's been taken by them foreman brothers she used to run with come along foreman brothers, what are they doing here? well I don't know what they've been doing here but I can tell you what they're going to be doing here dying sure do we need more guns? you and I can handle this Arthur but where are we going? I'll tell you on the way just get going alright, head to the road and quick she's in the road? no, she's at a place called Radley's house just west of there how do you know? when you first got married, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time and you told Dutch? no, she spoke to me in confidence I suppose I didn't think it would be a problem because she's a big hipster oh yes what do they want with her anyway? she's in the road she's in the road she's in the road she's in the road yeah they probably followed us down here you don't know what happened? she killed one of them for good reason but clearly they don't see that they're in the road they're in the road young Dylan Jackson isn't a sweet or put in a suit a suit but like I said she would defend herself she's in the road 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 I just hope you can get to her how do you know? she's in the road 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 I think that's the place up ahead I think there's a killer I'll deal with him oh what's that? calm sir we're involved we're in love we need some hair now get out of here oh I see that kind of face of yours and I know that for the right and decent a gentleman such as yourself could be mighty kind now get out of here now get out of here oh now you keep saying that you don't mean nothing by it I said you said your last word well what are you waiting for? get in there and find our girl oh there's there's a gun shit what the hell you think I'm doing get out of here who's the king? okay I'm doing a game would you not know if i had always I can't open it no i'm from the way i didn't think what's going on out there ¿De ella? No me digas. ¿De ella? ¿Dónde está esa chica, Arthur? ¿Dónde está esa chica? ¿Dónde está esa chica? ¿Dónde está esa chica? ¿Dónde está esa chica? No importa lo que crees, está bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Liberada! ¿Qué pasó? Fue Anthony Foreman. Él piensa que me defiende. Recuerdo. ¿Dónde está? Fue a hunting o algo. Hay cinco de ellos, creo. Bueno. Hacen a esos chicas ahí. ¡Ah! ¡Tillic! ¡Apá esa arma! ¡Alguien se acercó! ¡Llí! ¡No te preocupes! ¡Estoy bien! ¡Ahora, acuérdate! ¡Ahora, acuérdate! El que en frente de la pared. ¡Ahora, acuérdate! ¡Ahora! ¡Cogerse los atados significa que lo... ...reventemos, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Oh, mira! ¡Ah! 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 Vale, hay que echarle el lazo. Va para allá. Tilly para tener la última palabra en este chico. ¡Ya! A ver si llego ahora... ...pronto... ¡Vamos! ¡Lo rompé ese chico! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Tienes idea a donde estás metiendo, hombre? Vale, pues si tuviera la que ya hemos liado, o le puedo golpear. Qué bueno. Toma, gárate esa puta. Qué grande. Creía que me caía. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Esto no me va a cortar. No te sientes tan bien cuando eres la persona que te quedó, ¿verdad? Ella ha matado a mi madre. Vamos a hacer un IRL, viendo las características y probando eso, tío. ¿Qué vas a hacer conmigo? No te estoy seguro. Creo que toda esa Tilly decide lo que mereces. No te estás, hombre. Tú estás gastando tu tiempo con esa chica. Ella es una libra. Ella es un cero. Qué bueno, qué bueno, David. ¡Híjah! La luz la tengo. Lo que pasa... Ahora, ahora te explico. Entonces, ¿estamos aún vivos? En cuanto acabemos este capítulo hablamos de eso. ¿Ves a esta chica? ¿La dejaste sola? ¡Esta ha matado a mi esposa! ¡Tu esposa esposa tuvo que venir, Anthony Foreman! ¡No me importa si la mató a tu padre y la cocó a tu mamá para cocinar! ¡Esa es mi! ¡Esa comió la tuya! Yo, a friend of mine, he always says revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead. She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Tell him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. ¡Buah! La historia nunca se acaba. ¡Pero eso se arruinó su throat! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para que se vaya a avisar a sus primos! Voy a ser bueno, eh. Voy a ser bueno, eh. Soy buena persona, yo también. Y encima parece que es misión de oro. Que hemos conseguido todas las características que había que conseguir. A ver. Vamos a hablar con Hoshi. ¡Horror! Pues no sé por qué. Eso, eso viene dentro de lo que pide en cada una de las misiones. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Cualquier. Cualquier fallito. Te hizo ya conseguir la bronce. ¿Con eso has batido con el caballo 5.5? ¡Ah! Pues estupendo. Acabo de conseguir un. Un desafío sin planteármelo. Y soy maravilloso. Salta tres obstáculos en quince segundos. ¿Cómo? No me digas. Eso lo quiero hacer ya. Ya. Ahora vamos a hacer lo del tirón. A ver dónde hay obstáculos. ¡Uipa! ¡Uipa! ¡Corre rápido! Shit. No, no debía ayudar, la verdad. Pero he saltado obstáculos y por qué no. Ah, ya lo hemos hecho. Efectivamente, vale. Perfecto. Pues ya. Ahí tenemos otro desafío completo. Más resistencia. A ver qué nos dan ahora. Estamos a punto de acabar con la resistencia del caballo. Ahora nos dará otro desafío. Vamos a verlo. Cabalga de Valentine a Rhodes en menos de cinco minutos. Ya. Ahora lo vamos a hacer. Después. Un plan... A ver qué tal. A ver qué tal. Hey, awesome. Hey. All good out here? A ver qué tal. A ver qué tal. Vale, vámonos para allá. Y tampoco había muchas misiones aquí en el capítulo este. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver qué tal? A ver qué tal? A ver qué tal? A ver qué tal? No. No, no. No, no, no. a una partida en la casa del mayor, y el invitado de honor, en el peor peor en la ciudad, estoy seguro de que lo vamos a encontrar Bueno, me hubiera dejado un poquito que me hubiera acicalado la barba, ¿sabes? Que vamos a ir a los guarros Estoy seguro de que el mayor no permite armas en funciones oficiales después del incidente del año pasado Luca aquí te llevará a Mr. Bronte, creo que te está esperando ¡Suéltame, señor! ¡Suéltame, señor! Ojo, al final que parece un vagabundo el que ha tenido más clase y no lo ha pegado en el hombro a... Y no lo ha pegado en el hombro al colega que nos va a guiar, ¿eh? ¡Suéltame, aquí! Es una hermosa noche, y será... Mr. Bronte es muy buen amigo con el hombre Buenas noches, Pierre. ¿Señor Napoli? Pero, por lo tanto que el mayor se comporta, ¿sabes? Mr. Bronte, él tiene una cosa, ¿sabes? Un respeto José, Bill. ¿Veis a la parte de atrás? Nos reunimos en la parte de atrás después de presentar nuestro respeto al señor Siga la escorta No sé, no sé... No sé, no entiendo... ¡Nada! ¡No entiendo! Sì... Sire. La prima volta a questo mese, sinza dubbio. Oh, this is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is San Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Signor Bronte. No, 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 not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See, that wretch is the mayor. Henri Lemieux. You can do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island. I mean, comes here to whore and despoils himself. Oh, oh, and that's all one, probably. A confederate major in the war. And a hero, they say. This is very young. A wife. Righteousness, paper man. Maybe, maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Nothing cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't have a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. Oh, I'm not paid. I'm not paid. I'm not paid. I'm not paid. All these vulgar people, they hate me. I'm not paid for you. I'm not paid for you to die. Oh, well, I'm not paid for you anymore, but I can tell you that you are very busy. I'm going to waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and scoop cows up on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans? We've not made any... Well... We are going to need some money. Money, yes, of course. But there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you, as a guest, yes, as my guest, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. I'll show you through the party, gentlemen. If you kindly follow me. ¿Nos van a encerrar o algo? No. Vale, pensaba que nos iban a encerrar, joder. No tenemos ni idea realmente... De... De qué hacemos en la fiesta, ¿verdad? Que vamos a buscar dinero, pero como robando. Liándola. No tenemos ni idea. Ciao, ciao. Ciao, chuching. Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. Amen. Vale, cada uno hablará con alguien, suponemos, ¿no? Okay. Vamos a buscar al alcalde si podéis, no metéis ningún problema. No veis nada. Of course, Jose, you go find us, please, Dora. A ver si vemos al alcalde. A ver si me dejas hablar, supuestamente lo tenemos ya localizado. Pero no... Pero no... ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Tipico Pansy! ¡You are drunk, Ferdinand! ¡Hola, Laritawa! ¡Hello, Uda! ¡Muchas gracias por el cumplido! ¿Qué tal? ¿Qué tal la tarde? Bienvenida. Estamos aquí en el capítulo 4 de Red Dawn Redemption 2. ¿Qué tal para la tarde? ¡No! A ver si vamos a correr. Vamos a dormir. Pero ¿y por que tengo que ir... ¿Por que tengo que ir allí detrás? ¿Quién pudiera estar currando, eh? ¿Quién pudiera estar currando? Gracias, señor. Un placer. Espero que estés disfrutando mi parte. El mayor. Alguien. Hay un lugar que hay aquí. No es mío. Es horrible. Eso de mientras que otro está en el sofá suena a... ¿Sabes a Evelyn Milad? No. 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 No será usted la mujer de Zarting, ¿no? Porque ya usted, señorita, ha pasado por mi canal. Creo. Creo recordarla. Pero no recuerdo nada de usted. ¿Puedes? Ah, vaya, vaya. Entonces... Sí, sí. Eso es que sí. Sí, sí. Claro. Bueno, tú estás currando, pero también estás currando sentada en una silla y tomo lona, ¿eh? Que me han... Me han chivado un pajarito... Me ha contado un pajarito que... Que está en una silla hablando por teléfono. ¡Muchas horas, Laurita! ¡Muchas horas, Laurita! ¡Muchas horas aquí de charla con el señor Zarting! Y por Discord y tal. Pero bueno, encantado, ¿eh? Súper encantado de conocerla. No hay problemas. Todo está bien. Tenemos el lugar bien seguro. Bien. Señor Bronte tiene un feliz feliz de preguntar y leer lo que sea. Nos vemos como hombres de mis espaldas. Gracias, señor Taro. Te lo voy a robar mañana para Pokémon. Que tú lo sepas. Mañana te lo robo para Pokémon. Necesito una pareja de Pokémon. ¿Tiene todo el cuidado? El teléfono, y sigue llorando. El mayor dijo que lo firmas más tarde. ¡Marie! ¡Marie! ¡Cállate a ese pequeño chico Retrobat y lo golpea! Por eso mismo, ¿eh? ¿O no hay que dejar de descargar en esta casa? ¿Has perdido tu mente? Yo dije, ¿Has perdido tu mente? ¡Venga! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No pelearse! ¡Por favor! ¡No queremos rupturas matrimoniales en el canal! ¡No queremos rupturas matrimoniales en este canal! ¡Está en el canal! ¡No queremos rupturas matrimoniales en este canal! ¡Esto es la última alerta, mía! ¡Una última alerta! ¡Hasta en el canal! ¡Vaya! Haya paz Me suena esa conversación Esa conversación me suena Me suena y mucho No te preocupes Laurita Que Que mi mujer me hace lo mismo Mi mujer entra aquí en el chat Y me dice que si la lavadora está puesta o no Así que Es un canal Es un canal familiar Voy a intentar entrar, vale Un momento Ok Más Más Señora Leviticus Cornwall Es un secreto Extremamente confiante Muy interesante no tío que pierdo un follow que ahorita que mi mujer hace igual ella llega y empieza a puesto lavadora espero que hayas puesto lavadora por ejemplo me tiraron un hosteo el otro día y empezó que me da igual que haya no sé cuantos hippies viéndote que tienes que venir a comer tío que ya voy hombre pero si estar tiene buena persona hombre habla muy bien de ti y ya la va a dejar la casa impoluta de señor link gm buenas noches que vaya bien que descanse me acabo de quedar todo loco tío bien bienvenido no señor link no sé si eso tiene que ver algo con celda pero bienvenido mañana le damos por la mañana a pokémon muchas gracias muchas gracias por el fono muchas gracias por pasarte por aquí muchas gracias por dejarme y eso yo también me he perdido un poco pero gracias por el fono del señor link gm sería alguien que a lo mejor venía de parte de que vendría a lo mejor de parte de de rico o algo no sé yo también me he quedado un poco como tú zarting pero gracias gracias por el fono ha llegado también el señor closer en las sombras muchísimas gracias por el me gusta y por el retweet hey tienes razón tío tienes razón no no lo había planteado pero sí aunque es un poco raro pero sí tío parece que sí por ahora bien un manco invigin de arbustos closer in the shadow hey fluffy hello dad mira hablando de además se llama coincide que se llama igual hombre el inglés laurita de b1 de cambridge reunión familiar estábamos hablando de mujeres literalmente de mujeres de cada uno y de repente llegó laurita y y se ha liado porque laurita le ha dicho a starting que si había casi había limpiado la casa y no saliendo nos hemos liado aquí aquí hay que poner orden las mujeres tienen que poner orden siempre hija si no si no estamos estamos perdidos yo quiero agradecer por tu ayuda con jay voy a fregar laurita guay es la 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 novia yo digo mujer siempre es la novia de yo no digo nada hey aduma tío que tal bro hemos abierto hoy un poquito antes abajo hemos abierto hoy un poquito antes han llegado aquí en nuestras mujeres al chat y nos han puesto todos patas arriba tío como es posible venga laurita que sea leve que vaya bien muchas gracias por pasarte y bueno y ahora que sé quién eres encantadísimo hombre no seas tan dura que muchas veces la frustración de no tener trabajo es muy importante no por falta de búsqueda sino por como está hoy en día la sociedad un poquito pero un besito por cierto a ver si os pilláis el que está gratis el de brawalia para la suite y le pegamos aquí un dita online que es lo que pasa en la calle a la calle es mucho más El ARK creo que sí está para Play 4, creo que sí, tío. Creo que sí, Edouard, no estoy seguro, ¿eh? Pero no, no está gratis, no, creo que solo está gratis, a no sé qué le habían puesto gratis ahora para Play 4, pero estaba gratis para Switch, el ARK para Play 4, y el... estaba barato, y el Bravualia para Switch. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy preocupada! ¿Qué diablos han hecho conmigo? Mira, hay una línea de árboles. ¡Todos, ¡están viniendo! ¡El Ristro Moran está viniendo! ¡El Ginete Sin Cabeza, loco! ¿Qué diablos? Me acabo de quedar loquísimo. ¡Ah! ¡Los mujeres y niños dentro! ¡Para ti! ¡Para tu lugar! Supuestamente me tengo que ir para abajo. Vale, vamos a ir a la puerta principal. ¡¿Qué está pasando? ¡Dristill! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! Vale, voy a echarle un vistacillo, que si el Braguaria está en la Play 4 gratis, pues le echamos un vistacillo, tío. ¡¿Qué es eso?! ¡Ahora está ahí! ¡Cuidado! ¡¡¡¡¡¡Sigperlo!!! ¡What the fuck??? ¡Soy un experto en fuego, tío! ¡Un momento, vale? ¡Ahora sigue! ¡Vamos a la que nos vamos a ayudar! ¡Goodback! ¡Rubla a la casa! ¡Rubla a la casa! ¡Vamos a la que nos vamos a dar un ratito! ¡Todos, quédate cerca! ¡Necesitamos algo en frente de esa puerta! ¡Escute las puertas, Karen! ¡Mientras, rápido! ¡Bien! ¡Ahora todos! ¡Me tengo esto! ¡Targan las ruedas de la puerta rápido! ¡Ande, John! ¡Pras las ruedas de ahí! ¡Charles, y suba el punto de la puerta de allí! ¡Arton, pras las ruedas de la puerta de atrás! ¡Vamos! Jajajaja ¡Viva el ¡Era a todos los que se cuentan por! ¡¿Qué va a decir?! ¡Hey! ¡Ey! ¡Voy a decir que se los cuentan por! ¡¿Hazla?! ¿Ya? Siempre dije que ese Keren se quedó frito mientras que me veía, ¿sabes? Sadie, tengo que ir a ayudarla. ¡Cóllame! ¡Hay una señora aquí! ¡Vamos a levantarme a las 11 de la mañana! ¡Madre mía que estoy liando la pava, tranquila! ¡Humodrich, colera! ¡Vamos, Arthur! Ahora vamos a volver. ¡Te necesitamos en la caja, Sr. Sandler! Se nota que... Se nota que... Se nota que hay un pique sano dentro de... ¡Vamos! 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 ¡Mira aquí! ¡La puerta no está cerrada! ¡Se necesita en la... Si, mi ID de jugador es la misma que mi nombre, ¿vale? Por si me quieres agregar Persephilus. La gente hoy en día, con ese tema, la gente es un poco... ...es un poco gilipollas, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No voy a dejar! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! Solo con Karen aquí... ¡Pero Kira! Mr. Swanson, could you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the box. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Como Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you, Wilson. You will. Maybe here, the trolley station. We got work. Hold it, among the viewers. He saved my life, and I couldn't save his life. Mrs. Adler has fought braver than any of us. Ella está dirigida por fuerzas poderosas que no entiendo. Eso es lo que ha hecho amor a ella. ¡Oh! ¡Arthur! ¡No puedo creer que esos peces salieron a él! ¡Están aquí! Él era una tan gentilidad. Sí, le dije a mi vida una vez. No lo perderé. Hacen a pagar a los tajos, Arthur. Si obtenemos la oportunidad, seguro que podríamos. ¡Haya paz! ¡Haya paz y luego Gloria! ¡Por favor! No puedo mejorar ya nada, tío. La verdad que... que era... Laurita... AKCR10. Muchísimas gracias por el foro, tío. Bienvenido. Ahora tiene licencia para banquear. Bro, aquí todos somos unos mancos. Uno más que otro. Era la que más en verdad. Nada, están todavía así, no te rayes. Vamos a ver... Bienvenido, tío. Bueno, AKCR, intuyo que es tío. Puedes hablar, puede contarnos un poco su vida. Puede... Vamos a hablar con Dutch. Cuéntenos... Cuéntenos sobre usted, de dónde es. Qué le gusta hacer, sus aficiones. Cómo ha llegado a... Mi maravilloso y fantástico canal. ¿Qué te pasa, Era? ¡Ja! ¡GAI! Era todos los días tiene algo la pobre. Ah, que yo... Ah, yo creía que era a mí solo. Y yo me estaba sintiendo especial. Y de repente... Me dice que saluda así a todo el mundo. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa? ¡Ruínal la mía! ¡Que me acaba de romper la patata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que desilusión! ¡Ya! Hombre, claro que he comido. Como tenía que hacer... Como tenía que darle muchísima matraca. Al juego he comido a la una y cuarto. A la hora que come todo el mundo. No, 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 no. Eduma, te cuento. Tiene un delay. No puedes poner... No se puede poner... Ni el mismo sonido. Ni la misma persona. Ni la misma persona. Ya, hay gente que come a las tres. Hay gente que come a las dos. Yo soy siempre de comer a las dos. Siempre... Siempre he comido a las dos. Es cuestión de... Es cuestión de... Costumbres. La vida no deja de ser costumbres al final. Brincaos. No, en absoluto. Que cojones. Todo lo contrario. He comido hoy tan pronto. Porque... Como tenía que darle caña al juego. Digo, cuanto antes coma. Y estoy ya libre. Porque he estado esta mañana haciendo de albañel. Y he terminado de hacer las gestiones. Me he duchado. He editado un vídeo. Para Youtube. Y... Y eran las una y cuarto. Entonces digo. Voy a comer ya. Voy a prepararme la comidita. Voy a comer. Y... Como pronto. Y a las dos menos cuarto por ahí abro. Y nada más entrar. El señor Rikgum. Nos han mandado un hosteito de... Un hosteito de 25 personas. Y... Perdón. Un raideo. Si. Un raideo de 25 personas. Y un hosteo de 45 personas. Que al final se ha quedado en 25. Y bueno. Ahora quedamos los recordos. Quedamos 10. Y... No sé. Sé que me estás vacilando eh. No me conoces. Yo vacino más que tú eh. Soy andaluca. Besa. ¿Qué te crees? Era. ¿Eh? Pues me he levantado a las ocho y media de la mañana. Era. Pero... ¿Quién te crees que estás hablando? Muchacha. Que yo soy un tío... Madrugador. Y que me... Que yo hago las cosas bien hechas. Ah... Es super fácil hombre. Es super fácil. No lo hice tío. Gracias por recordármelo loco. Muchas gracias tío. No lo hice tío. Gracias por recordármelo loco. Muchas gracias tío. Si, si lo habías puesto bien. Es que tiene un delay. Puedes ponerlo cuando quieras otra vez. juntos. Necesitamos suficiente para un barco. Ahora, he encontrado un barco amable. Capitán. Y él quiere llevarnos a Australia. O Tahiti. Me he perdido. ¿De YouTube te refieres? ¿O qué? Un canal nuevo de YouTube, ¿no? A ver si me paso por el tuyo. Por cierto, ahí tenéis el mío. Seguirme, cojones. No dinero. Y el pasaje de un barco. Un capito de discusión. Que no hay que dejar que nos guarde. Ahí. Entonces, vamos a robar ese lugar. Y yo no sé si los edito un poco. Corto, pego, volumen. Tal y cual. Y alguna cosa graciosa. A lo mejor edito más de la cuenta. Pero... En principio... Salvo lo que hago offline. O lo que hago de Overwatch. Los demás no. Tampoco tengo mucha edición. Que podría editar un poquito más. Pero bueno. Esto es una roba. Seguirá como te digo. Y nadie de ustedes va a morir. Me asusten y todos lo harán. Ahora, recuerda. Solo queremos dinero. No nos hace matar a ti. Tienes que darme todo tu dinero. Ahora. No hay nada. No hay nada. No sé si lo has hecho. No hay nada. Esto es tu opción. No es mi. Y... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Allá. Hay todo, ¿ok? Dime todo lo que tienes en ti. Yo no estoy jugando aquí. Ok, bien, es tuyo. No tengo mucho aquí. ¿Qué? Si, entonces vamos a ir aquí. ¿Estás seguro? ¡Sí! Si. Si. ¡Esta pinta! No queremos hurtar a nadie. Señor Ram, checa la puerta. Claro. Abrelo. No creo que mantienen mucho dinero ahí. ¡Abrelo! ¡Nos hay casi nada aquí! ¡Pero no hay cacos de caja! ¡Habéis dicho que había! ¡Escreta! ¡No hay cacos! Un poco de pocas y rojo. ¡Escreta! ¡Nos tenemos a ver! ¡Hemos un montón de policías ahí! ¡Vamos ahora! ¡Nos tenemos que irnos alrededor! ¡Escreta la pinta! ¡Suscríbete! ¡Vamos a pensar que ha parecido un buen tiempo para sarcasmo! ¡Vamos a hacer, señorita, algo! ¡Escreta! 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 ¡No me voy a ir aquí! ¡Vamos! ¡Escreta! ¡Vamos! ¡¿Está hora de ir a Tahiti?! ¡Claro que lo haré! ¡Voy a la pinta! ¡Fuérrenlo, chicos! ¡Nos tenemos que volver a la pinta! ¡Es un poco! ¡No tenemos algo en todos esos canales, ¿no? ¡No estáis en el balcón! ¡Bienvenido a las brindas! ¡Vamos a la derecha! 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 La cosa se rompió. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Pero si no, como queráis! ¡Nada, realmente, realmente sería Sefi, ¿vale? Lo original sería Sefi. Air era de la época de los canis con la tontería de Air yo nunca he sido un cani pero... Bueno... ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¿Es alguien con nosotros? ¡Ah! ¡¿Cuántos de ellos están ahí!? Just keep seeing them until nothing moves. Mira como tú sabes, ese mismo abogado, ese señor. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde está el enemigo?! Me ha sorprendido, tienes razón. Me ha sorprendido gratamente, eh? ¡Ojo! ¡Bien! ¡Claro, vamos! ¡Claro! 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 ¿Estás bien, Lent? No puedo mentir. ¡Lent! ¡Claro! P Son de lucha. ¡Claro! 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 ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡Si no sepa la la. Bien! ¡Vamos rápido! Un momento, vale, ahora leemos el chat, que ahora mismo es imposible. Un momento, loco, ¿de una manera? No sé, ¿de verdad? No me deja que esta gente seguir con el chat, me loco. ¡Pum! En la cabeza. ¡No vamos a mover it! ¡Pum, cuidado! ¡Necesito ese puto arma ya loco! ¡Venga dámelo! ¡Gracias! ¡No te pierdas los disparos! ¡No piensas irte sin despedirte! ¡Que tengo que leer todo lo que has escrito! ¡Que un vado! ¡Mierda horrible! ¡Vamos! ¡Mierda horrible! ¿Estás bien, Duns? He oído un gran pang en el hueso. ¡Voy a ver el trío y todo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Lo sacaré! ¡No te pierdas de ellos! ¡No hemos terminado! ¡Aaah! ¡No! ¡Eso es lo que pasó! ¡Listo! ¡Felicidades en mi camino! ¡No! ¡Vamos, Duns! ¡Deberían al fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Credira en la dirección! ¡Han todavía llegado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Tiene más en la derecha! ¡Por la pérdida! ¡No hay que ir a la derecha! 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 ¡Dios! ¡Han bloqueado el ruido! ¡Hace! ¡Usa esto! Tota un poquito. ¡IP! ¡Para ruido! ¡Jeana de golpe! ¡Ahora! ¡La 2ª! ¡Estamos aARA! No. ¡Parce, ruido! ¡Of... y! ¡Si esto! No, tranquilo, eso es solo una calma ahí un poco difusa. ¿Sabes qué, Dutch? La próxima vez, no es una maldita discusión. Parece que es una buena lead. Oh, sé, bueno, ¿qué tal? ¿Qué? Lo tuve en la mano y dije, no puedo gastar para mí mismo 40 euros, tío. Así que me ha aguantado. Habría que cambiar el shit. ¡Tú que al gamba! Eh, no creo, era hoy no creo que he hecho el ratillo. Estaré todo el tiempo con este porque mañana por la mañana sale Pokémon. El mono de feria. ¡Wuuuh! Ahora hay que darle escanear. ¿Cuántos días crees que te quedan para acabar el tercer juego? Pues yo esperaba acabar en dos días más, la verdad, pero no tengo ni idea, tío. ¿Tú has avanzado algo? Eh, aquí no con pincharse las dos, ¿eh? No, Zartin, tú quédate aquí, que yo te defiendo. No me siento tan bien. Ahora tienes que bajar en la cabeza. ¡Vamos! Te voy a volver al campo. Hombre, si es una buena opción el Spyro era, yo te la aconsejo, la verdad. Si tienes tiempo, como tal, si no tienes ningún juego en mente, muy buen juego. Eh, ¿y me dejan aquí en medio? ¡Caballo! Ya, 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 ya era hecho bomba de humo. ¿Qué estudias, tío? Vamos a ver. Sí, sí, están ahí al acecho. Ah, estamos cerquita. ¡Vamos, Little Timmy! ¿Qué estudias, loco? Cuéntanos ahí un poco... Que aquí nos conocemos todos, como tal. Menos era que no cuenta nada, llega y se va y eso. Los demás nos conocemos todos bastante. A ver, ¿te quieres quitar el medio? Que me están molestando, señor. Me están buscando por 265.000. What the fuck? What the fuck? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Esta ciudad pertenece a Brombo? ¡Claro que sí, tío! ¡Ah, el jovencito, tío! No, no he empezado. No he empezado todo lo contrario, ¿eh? A mí me gusta que Zarting sea una persona activa en el canal. Porque es una persona que le está dando mucha vida a mi canal, ¿eh? La verdad que últimamente mi canal es... Es porque Zarting me eché una mano bastante importante, Laurita. Eso sí te lo digo. Me ayudan muy mucho, muchísimo, la verdad. No te voy a mentir. La ayuda de Zarting en el canal es... Brutal y sin palabras. ¡Vamos, vamos! ¿Estamos todavía haciendo eso? ¡Por supuesto! Vamos a cerrarlo tan bien, nadie se va a notar una cosa. ¿Puedo ayudarte a ti, señorita? Sí, mi amigo aquí está en necesidad de una nueva suerte. Un aplauso. No, aquí no se pone aplauso. Aquí se pone... Exclamación, celebración. ¡Uuuh! Vale. Con patata. Hoy con patata, loco. ¡Vamos, vamos a llevarte a la barba! ¡Sí! Buenas noches a la noche, señorita. ¿Tienes un poco de tiempo? ¡No es un poco de tiempo, en realidad! ¡Oye! ¡La acción aquí está planeada! ¡De verdad, no es mucho de una acción en todo! ¡Esclamación, celebración! Y vas a betar muy grande y flamboyable mientras ganas. Y todos van a ganar un poco de dinero. Desde el olio que se ha convertido en el pecado, y dos minutos, un sonido a otro, una persona. Cuando te desplazas, te van a llevar a la derecha para pagar. Y eso es cuando Javier viene y te va a llevar lo que quieras. ¿No crees que podrían ver a un mexicano armado que viene en el barba conmigo? ¡Cierto! Sin acento. El suspensio me va a matar. ¡No! No seas tan desagradable. ¿Para que todo el mundo pueda... Para que todo el mundo pueda... Para que todo el mundo pueda... ¿Con patata? Hoy follo con patata, No, pero nosotros, tú, todos de nosotros, estarán aquí pronto. Espero que sí. ¡Vamos! ¡Mi buen hombre! ¿Puedes decirte a mi querido amigo Hick aquí? Este hombre inesperado se ha hecho una fortuna en los flores de olio, y aprendiendo que haya un rato de maneras o deporte de género. Bueno, muy bueno, señor. No, no es bueno. No es bueno de todo. No es que no le van a dejar jugar a las tablas de la noche. No es bueno. 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 Hace que se vea como un príncipe. Mira. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, dale. ¡Hace que se vea como un príncipe! No es igual que te parezca, ¿no? Es muy inteligente. ¡Vamos, vamos a entrar a la moneda! Hace que tener una oportunidad. ¡Vamos, vamos a entrar a la moneda! ya lo he leído no sé no no sé por qué lo dice o porque o cómo es porque es que se me limpia se me limpia el chat aquí pero tengo el chat bot que no se me limpia pero no te preocupes no pasa nada no sé no te preocupes porque realmente no te preocupes ahorita porque realmente no sé qué pasa con esa enfermedad vale así que no te preocupes ahora sabremos a qué se refiere con ese tema y entra la mujer no destripa las cosas es un hombre que se llama Desmond Glyde ha hecho una fortuna y una esposa de todas las cosas le gusta jugar rápido y siempre mantiene algunas cosas que lees y interactuar con la gente si no lees si no lees si no lees pero ahora sabe qué cartas hay no lo hará no te preocupes tío cuando vea cuando vea que está limpio el el de la derecha el de la derecha mi chat de aquí intentaré no es el chat bot el chat bot ¿qué podría pasar mal? sí sí y ¿qué dinero estoy jugando? no te preocupes no te preocupes eso ha sido todo todo se establece tus chips estarán esperando ¡ah! ahí está vamos madre ok Arthur hay una weaponry aquí son investigadores cuando llegamos George recolectaremos de ti luego muy bien señor gracias George buena suerte ah gracias sí acaso acaso todos escuches la negociación y esto debería ser una muy bonita noche aquí cálculos marino ver tú ¿Eres recuerdas estos chicos ¿Tenemos chicos que nos conocimos en Nueva York? ¡Vamos! Champagne es en el viejo de Arthur. Su riqueza puede ser y sentir más feliz que una turquía que ha sobrevivido la felicidad. ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Drinks en Arthur! ¡Champagne! ¡Suscríbete a todos los patrónicos para enviar sus armas! ¡Buen tiempo! ¡La mesa está esperando! ¡Vamos a encontrarme para cambiar de vestidos! ¡Ok! Sí, estoy seguro de que tengo que ir a la caja en el bosque, sin una arma. ¡Tienes que traerle a mi la misma! ¡Estas personas son verdaderos! ¡Esto es algo simple! ¡Ahora tengamos un buen trabajo! ¡Está hoy con bastante más actividad de lo normal, la verdad! ¡Está bastante activo! ¡Está bastante activo! ¡Esto es lo que digas! ¡Ahora, ¿dónde puedo obtener un cóctel? Parece que hay mujeres, la cosa se pone súper activa ahora. ¿Estás a nosotros? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Arten, Cali! ¡Buenos días! 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 Bien, señor Callahan. Soy un hombre, un mensaje. Lani, no he escuchado de ti. Oh, lo harás. No, pensé que no iba a ir a la hosiería, pero... Solo lo mejor es que tú. Yo me voy a dejar de ver el ojo. ¿Tienes un futuro en los estados? Me suena simplemente como la hosiería. Bien, señor Callahan, estoy en todo. Todo en todo. Bienvenido. Bienvenido. Desmalijamos al pavo. ¡Chit! Venga, no hagas olín, tío, que no sabes ni jugar. Crack. Muchas gracias, muchas gracias, Erick. Te lo agradecí, pero no estarías con los cascos y tal y no me escuchaste. Pero muchísimas gracias por dejarme ahí el ojazo, que tú sabes que ayuda muchísimo. Es verdad, porque estoy abriendo ahora al mediodía, Erick. Que por la mañana, pues me viene mal, porque estuviera haciendo cositas y tal. Y estoy abriendo sobre las tres y media siempre, todos los días. Tres y media, cuatro. Y una increíble hosiería. Real feo. Suiza. Un Reutlinger, no sé. Está en el seguro. El ojalá. Es más depravada como nosotros. ¿Y tú? Ahora, Plath, como estás. Sonido, debes saber que te lo haces con el dinero. ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para la noche! 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 ¡Cuidado! Y a ver, estoy 100% de todo esto. Grande Callahan. No te preocupes, señor. Todo el mundo tiene el autor de su propia fortuna. Estad. Pareja de reyes. ¡Tengo que ir a la Olympe! Pareja de ases. Pareja. Muy bien, pero no muy bien. ¡Nosotros. ¡Para la noche! ¡Esto era así! ¡Triple de ases! ¡Sí! ¡Eta pequeña belleza! ¡Una pequeña, mira! Mr. Graham ganará con un endless semillas... ¡¡¡¡¡¡Viva a la puta! ¡No es oferta! ¡Eso es así! ¡Bien jugado, señor! ¡No me amigas ahora! Me la voy a perder, pero, um... ¿Dónde podría encontrar esta derecha? ¡Está atrás! ¿Podemos vão a dar un vistazo? ¿Por qué no? ¡Hombritos! Hombre, nosotros éramos unos expertos en jugando al póker antiguamente, y ahora ya tenemos el desafío Taur, que lo comenté antes que lo íbamos a hacer, ahora en el Blackjack duplica la apuesta y gana la mano 5 veces, vale, pues cuando haya un Blackjack, lo haremos también. Pero ya te digo, Erick, muchísimas gracias por el hecho de que te pases, por dejar aquí los azos, tú sabes lo importante que de uno en uno, de uno en uno, al final nos conseguimos una montaña grandísima, y ya con eso me conformo, con que me dejes ahí el ojito, muchísimas gracias de verdad, Erick. Ya te digo, tenemos algunas partidillas pendientes, es que ahora mismo tengo el Overwatch un poquito abandonado este, pero sí, tenemos unas partidillas pendientes y tal. Eh, yo soy un ñoño, si yo soy un ñoño, ¿qué estáis hablando? Vamos, no hay una persona más ñoña que ñoña en el planeta, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gaily! ¡Pssst! ¡Qué sabrán esta gente! ¡Bueno, aquí estamos! ¡Ah! ¡Ja! ¡Gaily! ¡Pssst! ¡Dame un segundo, señor! ¡Por supuesto, toma tu tiempo! ¡No se, Rick! ¡Parece falso! ¡Ah! ¡No se, Rick! ¡Parece la arma, Arthur! ¡Parece que estabas correcto! ¡Nunca un idiota daría una arma de grasa! ¡Ah! ¡Era la arma! ¡Joder! ¡No se, Rick! ¡No se, Rick! ¡No se, Rick! Me lo considero y lo creo, ¿eh? Como tal. Intento ayudar a la gente y demás. ¿Tú aquí se ve muy bien? ¿Cuánto hay? Debe ser unos cincuenta. ¿Pero qué? Debe ser un cincuenta. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos a encontrar los otros! ¡Vamos! Creo que solo tenemos unos minutos para salir de aquí. Antes de mirar. ¡Buen golpe! Suena como una. ¡Vamos! ¿Y cómo exactamente vamos a salir de aquí? No estoy muy seguro. Esto es lo que tendrá que suceder cuando salgas a Trelawney en charge de la planta. ¡Oh, no haré carne! Probablemente nos involucran a vestir como chicas de danza y a cancan en el lado del lado. ¡Vamos, Javier! ¡Gracias! ¡No te doy a nadie un trabajo estos días! En cualquier caso, no deberíamos darse un trabajo hasta que no tenemos que necesitar. Tal vez podamos darse una decepción, la verdad. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡A la barra, señor! ¡Espera que tengas divertido, señor! Ha! ¡En el momento de mi vida! ¡Mierda seguro sabrás cómo ponerle un show! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es mi amigo! ¡No es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¡Mierda! ¡No! ¡No es maravilloso! ¡No! 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 Estamos usando dos veces al L1, ¿eh? Con él te vuelve, ahora lo probamos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a intentar salvarlo! ¡Esto es nuestro siguiente movimiento! ¡Y espero que estés listo para morir! ¡Un momento! ¡Por Dios! ¡Vamos! 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 Ah, que está floa, solo porque está floa, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahora con el revólver lo hago. Sí, esa es una manera de ponerlo. Entonces, ¿cuánto obtuvimos? Unos militares, creo. Muy bien. ¡Sí, de verdad! Y, este watch... Aparentemente, es un montón de... Un Swiss... Un... Un Reutlinger o algo... Un buen watch. Venga, que vaya bien la rehabilitación y que no te duela mucho. Muchas gracias por pasarte, Hera. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Que nadie... Vale, ahora lo hago, tío. Ahora lo hago. Recuérdamelo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Con Apu. Tira el teléfono con Apu. Muchísimas gracias, Lobrita. Muchas gracias, de verdad. Os agradezco muchísimo que me puedas dejar ahí el ojito. Que no el ojete, ojo. Ah, de Zurich. Está bien. Tomás es bastante bótona. Él nos ayudará a llegar a nuestro pez. El otro día, nosotros teníamos bastante divertido. Fijando por catfís. Ahora, mi amigo. ¿Puedo llamar en ese favor? ¿Qué necesitas? ¿Sabes Angelo Bronte? Bueno, exactamente. Tenemos que hacer un... social call. No, pero está de puta madre, tío. Tranquilero. Ya, ya, ya. Sé cómo funciona el tema de ese contraseña y tal. ¿Por qué no? No debería de tomar too long if we can find you. Elive. Minded as a lot of gators. Un común número. Big ones. Uf. Madre mía, loco. Bueno, por lo menos practicas el inglés. Que no es poco. Pero solo quiero ver a ti. Con tu match cuando se trata de un... un predador de agente con un gran mago. Pues perfecto. Arthur aquí es algo de un comedio. Tomás es más de un jester que un guslero. Oh, qué maravilla. Ojalá a mí se me diera mediramente bien. Follow me here and stay on the high ground. You call this ground, it feels like water to me. Down here, we can't be too picky there, Mr. Arthur. Got a couple of crayfish traps up ahead. Mr. Dutch, can we keep a lookout for company? Mr. Arthur, check the traps with you. No, 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 no. This one is empty. All right. I got a few more sets on this way. Come on. I don't want to know what's going on my way. Mr. Dutch, you show you the right guys to go after Angelo Brunton? Oh, he's much more than the man in the red tie, Pero, en inglés, es un poco... ...normalillo. Cuidado mi línea. Oh, lo intento completamente, Thomas. Tú también, Mr. Austin. ¿Viste por qué en el tronco, esperando, no se acercó como la última vez? Me encanta estar aquí. No hay nadie que te preocupes ahora. Excepto por las personas de noche a veces. ¿Las de noche a veces? Sí, algunas personas extrañas alrededor de estas partes. Más wildes que los animales son. Probablemente se vuelve mejor y mejor. Vamos, como dije, tenemos que estar vivos aquí. No hay nada más para que de las que te pierdan. Al final por... 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 eh... por amortizar el tiempo, y no por otra cosa, la verdad. Es por amortización del tiempo, no, no... sin más. ¡Wow! ¡Para donde estás! ¡Es un Gator! ¡Para que estés así como puedas! ¡Tan, tan lentas! No tengo otra caja por esa pequeña isla aquí. No sé por qué ha llevado Jules por tanto tiempo con ese barco. Creo que todos somos igualmente capaces de encontrarla. Agüita. Agüita, hermano. Con la velocidad como tal del juego. Sí, hombre, tío. Aquí todo el mundo tenemos... ...la libertad de... ...de decir lo que pensamos, tío. ...sono en inglés. Creo que algo no quería estar atento. ¡Ay, Dios mío! ¿Eso es verdad? ¿Qué es? Había hablado de un gran viejo burro, pero la gente habla mucho de nonsensio. Creo que esto fue... No, pero solo alguien enorme puede hacer esto. ¡Vantámonos! Esperamos que te golpeen primero, Dutch. ¿Deberíamos seguir adelante? No quiero estar aquí mucho más. Bueno, supongo que esto puede esperar. ¡Vamos! En general hace la especialización de inglés y se va por generalistas. Todos quietos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos no hay corte de ellos! ¡Buenos bebés! ¡Nos vamos! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Vamos! 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 ¡Me gusta! ¡Está bien! Ahí viene A ver, porque esta el tema delicado A ver, porque esta el tema delicado ¿Jules? ¡D*****! ¿Está trabajando? ¡No, voy a ir! ¡No, no, no puedes perder el barco! ¡Other, irá! ¡Esto es rápido! ¡Esto es rápido! ¡Esto es rápido! ¿Dónde está? ¿Cómo que tengo que salvarlo yo, tío? ¡Esto es rápido! Ya te digo ¡Aunos! 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 ¡Ah! ¡Aunos! 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 ¡Oh! ¡Aunos! ¡La tengo un poco! ¡No! ¡Eso no me ha ocurrido! ¡Pero, ¿y por qué no han venido ustedes a buscarme, tío? Estoy agotado ya, claro. ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Tengo tu cobertura! ¡Pero, por favor, perdonadme! ¡No! 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 ¡Pero, por favor, perdonadme! ¡No! 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 ¡Qué tal! ¡No! ¡No! ¡Qué tal! ¡Callaos! ¡Vamos! 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 ¡Qué tal! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Dame por aquí! ¡Vale! 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 ¡Esta pierna la perla, va! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Está justo debajo, ¿eh? Creo que va a ir... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, tu chico no se ve muy bien ahí! ¡Aquí, toma esto! ¡Va a evitar la sangre! ¿Va a estar bien, hijo? ¿Va a estar bien? Solo gracias a tu viejo padre Dutch. He oído que... ¿Cómo puedo sacar los dos a la vez? Es un serio lo ideal, la verdad, en alguna ocasión. Vale, pues ahora lo vemos. ¡Viene ahí otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, maldito! ¡Puede todo el cajón que tienes en él! ¡No! ¡No le de a nadie a la mierda! Casi le pego en la cabeza, casi le pego en la cabeza al compañero, ¿sabes? Madre mía. Joder, qué sufrimiento, loco. Big ones is lazy. Yeah, I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squeal. Yeah, well, you weren't in the water with it. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Oh, it's been bitten. Oh, my God. There's a monster out here. He's been bitten, but he's alive. Keep him warm. Feed him garlic for the infection. Thank you, both of you. I'm at your service any time you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? You just meet me back here. Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure, I'm going to head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble. Arthur and the boys, put you back here, Arthur. Mr. Arthur? Oh, Branty. Bad man. I don't know. Kill some good folks. Kill a lot of people. Well, he definitely lacks a certain charm. Okay. I'll see you soon. Be safe. We're going to get monsters outside. Well, let's call them. This monster is fighting. No, no. Wow. Is there a real name? Is there a real name? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Como de Tommy! ¡Hola bro, bienvenido! ¿Qué tal, tío? Un compañer de las socias de Iner. ¿Qué tal, tío? Y encima de la gente de por çalışo Y en mi la que se lo han manchado, tío. Bueno, un credo, efectivamente un carácter. ¡A ver si, tío! ¡Ah! Me parece un hermano todavía. Hay que tener ahí la gente un poco perdida, loco. ...porque el problema de la tia es que muchas veces hablo directamente cuando me voy a abrir porque no paso tiempo si no era un actor. ...Pero escuchar hacia a un compañero que no había media hora en la hora que dice tío, ¿verdad? ...la misión de lucha otra vez se ponen a la tia, pero ¿por qué la misión de lucha se ponen a la tia? ...no entiendo. Me voy a atacar aquí. Voy a hacer ya aves a la tia. ...me voy a hacer ya a ver si voy a ir en la lucha. ...me voy a ir a la tia... ...me voy a ir a la tia... ¡Era que es loco! ¡Era que es loco! ¡Excuse me! Oh, no, no voy a contestar a tío. Hey, ¿me sé tú? Mr. Uy, creo que nos hemos conocido. ¿Lo hemos? En esa parte de la gasolina. ¡Evelyn Miller! Sinfortunadamente así. Ayer nos hicieron un spoiler bastante importante del Red Dead Redemption. ¿Puedo decir algo malo? El mayor cree que lo robaste. Pero para ser claros, no era muy absurdo por eso. Pero la verdad es que, que entre un tonto así al final te revienta un poco el juego, un poco desagradable. ¿Puedo decirle cosas? ¿Hay alguna razón por que me puse a incriminarse, Mr. Miller? ¿Puedo decirle? ¿Tienes conocido? Este es Raines Fall, el gran presidente, y su hijo, Eagle Flans. ¿Gentlemen? Nos vemos en el tren de la gana cruzando el río en Cumberland Falls. Y en la parte de la que estuviste abajo. Tienes grandes poderes de observación. Como mi gente, si no somos una gente más. Nos hemos peleado muy duro. Hemos hecho un tratamiento de paz. Y esos tratamientos fueron rompidos. Y nos hemos movido y matado y matado y matado y matado. Estoy seguro. Y ahora estoy diciendo que nos vamos a ser movidos de nuevo. Clearly, contraveniendo el tratamiento de paz tres años atrás, esto va a llevar a la guerra. No, mi hijo, no. No podemos luchar otra guerra. Ellos se han convertido más fuertes y nos hemos convertido más fuertes, señor Morgan. Es un malo negocio. Lo que se trata con el olor. Sé que es, pero necesito la prueba. Creo que hay algunos prospectos que estaban en su mano hace unos meses, que han firmado aportes con Leviticus Cornwall y el gobierno del Estado de la República. Y si fuera un sandbox real, sería mucho mejor. Tienen el juego súper mal y súper lento. Muy, muy lento. Llega incluso a cansar. Llega a dormirte en algunos momentos. Como tengas sueño, te duermes. Realizado que es una solicitud ridícula, pero estamos muy desesperados. No, no soy un buen trabajo, señor Miller. Señoras y señores, me siento muy desesperado por tu predicación, pero soy un hombre trabajador y tengo problemas de mi propio. Te pagaremos muy hermoso, señor Morgan. ¿Cuánto? Te dije, todos son mercenarios. Hay un precio en mi cabeza en dos estados, mi amigo. El gobierno no me gusta más que lo hace a ti. Como tú, he estado corriendo por lo largo que no lo puedo recordar. Y como tú, mi tiempo aquí no está terminado. Entendemos y vamos a pagar. Gracias. Te encuentras con mi hijo en un par de días cerca de la Cidadal Rock, justo al lado de las aguas de las aguas. Ok. Nos estamos muy agradecidos por tu ayuda. Señoras y señoras y señoras, deberíamos ir por ahí. Es un waste de nuestro tiempo. ¡No! No. Debemos intentar todo. Ven aquí. ¡Hola, señor Miller! El consejero quiere disculpar. Él te puede ver ahora. Estamos esperando, no sé cuánto tiempo. O el próximo mes, si querías reschedularlo. ¡Ven! Tal vez el senador no va a dejar mi trabajo. Vamos a hablar con Dutch directamente. Llevo dos horas, casi tres, y no hemos terminado el capítulo. Es que no entiendo, pensaba, tenía pensado que el capítulo era una hora. ¡Es como tal, era mejor, toma fellow, pegadula, pegadula, pegadula! ¡Es como tal! codisco ya. ¿Qué es el Tahiti Lark, Anyham? No tengo idea, pero escucho que es el paradiso. ¡Arthor! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Thomas! ¡Vamos! ¡Ahí estás! No sé dónde vamos ahora. Vamos a ver qué nos encontramos. Hey Bill, estabas un disparador en la cavalry, ¿verdad? ¿Qué? Cuando llegamos allá, tal vez podrías ayudarte con la lucha de la presión. Nunca dije que no era un disparador. ¡Oh, eso es! ¿Qué fue? La lucha más llorada latrín. ¿Verdad? Sí, pensé. Y pensé. Y pensé bien. Así siempre nos dijimos. Me dijimos algo que podías hacer con aprender. Los indianos eran los savajes. ¿Verdad? 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 Vendé mi vida intentando enseñarle a ti niños? Lo que te quiero, pego, me lo hago. Pues pues, dejando la lucha más grande. ¿Verdad que tenemos eso? No te dejes nunca dejaras de la lucha más grande, ¿no? Es todo lo que tenemos. Vale, al lío. Se va a liar, ¿no? Espero que sí. Venga, por aquí nada ha dicho, ¿no? Vámonos. 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 No está en cuidado. Dos atrás. ¿Qué haces? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Total, tío, vamos a dejarnos de rollo. Porque no podemos estar aquí dos horas. ¡Vamos! 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 ¡Muerda! ¡Vamos! ¡Vamos! Coma, entrar al andro. ¡Me la ha quitado, loco! Para lo menos. Venga, vamos para adentro de tirón. Coloca esa puerta, Arthur. ¡Bien! ¡Alegué esa puerta! ¡Alegué! ¡¿Qué diablos?! ¡Qué paranoia! ¡Vamos a encontrar! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Alegué! ¡Alegué! ¡Vamos! Me he matado, me he matado. ¿Me vas a matar crack? Madre mía. Me tiré al hombre a tu casa. Vale, busca bronte, hay que buscarlo arriba. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Venga! ¡Oh, qué bueno! De película, en plan... ¡Glady, dejate la puerta a la puerta! ¡Cerratamos arriba! ¡No está abajo, ahí! ¡Ah! 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 Ahí lo has tenido. Vale, este no es, voy a coger toda la... voy a saquear todo lo que pueda. ¡No puedo! ¿Qué pasa, Breaker, tío? Un momento, loco. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal, bro, tíos? ¿Cómo ha ido el directo? Bienvenido a todos los que venís de parte del señor Breaker. ¿Cómo ha ido el directazo de hoy? No sé si tengo por ahí algún. Creo que no tengo por ahí. Ahí, tío, te mando... Ah, mira, estaba Zarty, tío. Es que he mirado antes y no estaba. Ahí tienes un doble de polla, tío. ¿Qué tal, loco? Cuéntanos bienvenidos a todos, ¿eh? Pues toma, aquí estáis en vuestra casa. Hoy se reparten... Hoy se reparten puñetazos gratis. No me toco a ese pedazo de mierda. Aprovecharlo en directo, tío. Que la gente ha estado viéndolo antes también, tío. Hubo una época en la que la gente, antes de que saliera, estaba dándole en directo, tío. Aprovecharlo en directo, tío. Cuéralo, tío. Sí, tío. Sí, sí, pues... Hubo un momento, tío. Antes de que saliera el 2. Que hacía mucho primero haciéndolo, en plan... Porque parece que la historia tiene algo que ver con la primera, ¿eh? Eso dicen. ¿Verdad? No. ¡Verdad! 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 Vámonos al bote. Vale, perfecto. Pero el... 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 Son como historias entre medio paralelas o una depende de la otra y tal. Efectivamente, eso es. Y qué tal tío, estás haciendo cositas de la Wii U. Sigue subiendo cositas de la Wii U a... Hay muchos juegos tío de la Wii U que podrías hacer al canal tío. No, no, no. No tardará tanto, eh. No queda mucho. No hay duda. La ley te encontrará. Ya, los tíos están en camino. Oh, sí. Oh, estás bien. Estás bien. Están bien. Es el aroma y la fruta ¿eh? Entonces la fruta tiene que ser... ...¡Nada! ¡Nada! ¡Nos amigos de Pinkertand! ¿Van a venir y te rescatar? Pero no tanto es dentro de nada, ya verás como un seguro por game o algo, hay ciento y pico de descuento, tío. Ah, pues de puta madre, tío. A ver si solucionas ya ese problema. ¿Qué haces, animal? La parte de tus libros de Velocity cubre la comida, el aligator alemán. La parte que cubre la maldición. Esa parte. No lo sé. Bueno, lo hago. No es bueno, no lo sé, pero es nosotros o ellos. Creo que podría ser él. Pero es que la gente que juega en Xbox One juega en PC al final. Entonces, la están... Es que la están tirando, tío. Envuelta con un lacito. Tío. 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 Bueno, está un poco lejillo, venga, vamos a ir en caballo, da igual. Sí, sí, es que siempre Sony sí te deja un buen precio luego a la hora de venderla. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a morir de aquí. Vale, parece que no hay nadie. Capa, capa. Ya tienen la licencia, tío. Ya se acabaron las irregularidades. Ya tiene usted todo el permiso del mundo para manquear. ¡Eh! ¡Joder, puta! ¡Date prisa que me mata! ¡Dalao! ¡Pum! En la cabeza. Ahí, a los dientes, perro. ¡Ah, que eres compi de la social! ¡Ah, tío, pues de puta madre! ¡Bienvenido, tío! No tenía ni idea, loco. ¿Pero eres compi de la social gaming o directamente has entrado en la página para echarle un vistacillo? ¡Venga, Breaker, tío! Muchísimas gracias por ser a usted Azabroti y por haberme traído a los tuyos, tío. Ya tú sabes que siempre... ...se agradece, tío. ¡Que vaya bien en la clase! ¿Qué quieres? ¡Vale! 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 ¡Hola! ¡Es Hilfe! ¡Namber! ¿ Czyli Darabroti? ¿Que sientes bien? Anbl Iber, ¿está bien? Sí, 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 sí. ¿Estás bien? Sí. Todo está bien. Ahora, estén quietos. Voy a ir a la puerta y me enviaré a la puerta. ¡Hey, hey, hey! ¡Hazlo ahí! ¡Hazlo ahí! ¡Hazlo en la tierra y las manos en el aire! ¡Más fácil ahora, chicos! ¡Ahora! ¡Nos vamos a decirlo de nuevo! ¡Vamos a empezar! ¡Por lo menos! ¡Pero de loco! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Oh, shit! ¡Me he quedado aquí atascado! ¡Madre mía! ¡Pero de loco! 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 ¡No, tío! ¡Venga, caballo! ¡Venga, caballo! ¡Pero de puta madre, tío! ¡No! ¡Pero bienvenido! ¡No! ¡No! ¡Vamos más! ¡Pasó bien, man! Esa explosión no es justo en tiempo. Estaba feliz de mirar algunas de esas olas de fuego. ¿Entonces conociste a Mr. Dan Barry? Sí, no te preocupes, él era muy aburrido. Pensaba que no estuvieras involucrado. ¿Tienes que estaría en el capítulo eterno? Gracias. Espero... Bueno, no sé qué espero. Pero quién sabe... Quizás estos serán de algún uso. Aquí es tu dinero. Gracias. ¡Maldito, y no me hagas! ¡Maldito, y no me hagas! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes problemas? Nos vemos en el campo. ¡Gracias, señorita! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No hay nadie que conoce la estrategia! ¡Nos vamos a ir muy fuerte! ¡Suscríbete al caldo! ¡Suscríbete al caldo! ¡Nos van a esperar! ¡Nos van a esperar! ¡Suscríbete al campo! ¡Suscríbete a algunos días! ¿Estás bien, Bill? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Charles! ¡No queremos que nos veamos como un pozo del país! ¡Esto es! ¡Suscríbete! ¡Un momento más! ¡Un momento más! ¡Suscríbete! ¡Adelante! Muy bien. Dos horas más tarde. Bien y fácil, ahora a través de la ciudad chicos. I like that. Hello. There's Bill. Let's hitch up here. Venga, vamos a por el banquete. A la espera, Dutch. Señoras y señores. ¿Robbing a los tíos? No es tiempo de todo. Los chicos como estos. Seguían. Si pudiera haber sido. Quédate tranquilos, chicos. Vuelve natural. Espera por José. El dupe. ¿Qué? 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 ¿Esto? ¿Esto es el mejor trabajo? Parece que hay la ley en el otro lado. Ten un modicum de la fe, John. ¿Puede, por favor? A la hora que nos salga, monta todo en el coche aquí. Esto es un 1944. Bueno... Ahora se ha quedado la distracción, y ahora sí vamos a entrar en el banco. Vámonos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor Milton, esto es América. Siempre puedes cortar un acuerdo. Te he dado suficiente chances. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a buscar a la venta! ¡Vamos! ¡Puede los palos! ¡Puede su palo! ¡Tengo suerte! Ah! Esta vez, ¿y el que es más lento? ¿El que marca los tiros, y luego... ...dispara más tarde? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Tenemos un juego aquí, Denz! ¡Estoy trabajando en él! ¡Eso es un maldito! ¡Vamos! 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 ¡Claro que se hace! ¡Está aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al final! ¡Aquí están llegados a la caja! ¡Apúntame a la cima! ¡Suscríbete al final de la caja! ¡Aquí está! ¡Havete todos los disparos! ¡Márcio! ¡Suscríbete al final! ¡Para que llegue aquí! ¡Aquí está! ¡No me he dado cuenta! ¡Me acabo de dar cuenta ahora mismo! ¡Eso no es lo que quiero escuchar ahora mismo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay manera que estaremos fuera de esa puerta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estamos llevando aquí! ¡Estamos atuando aquí! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Ah, coño! ¡La dinamita me la ha puesto en el suelo! ¡Ay, Dios mío! Vale, el programa ha abierto. Perfecto. Perfecto. ¡Venga, para arriba, rápido! Sí. La verdad es que no va mal. No va nada mal. ¡¿Estamos llevando gente?! ¡Dios mío! ¡Está bien! ¡ ah! ¡Vale! Vale. Por eso es algo, eh, tío. Disparar a todos. Lo voy a hacer, loco. Vale, por lo menos. ¿Qué otro, tío? Venga a tu casa. ¿El de arriba a la izquierda? Ahora lo miro. ¿Eche? ¡Claro! ¡Ese es el problema! Por eso no lo he cogido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Claro! 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 ¡Uf! ¡Casi la lío! Por no saltar. Todos ustedes, tenemos que seguir quietos y seguir moviendo, o vamos a estar muertos en los próximos minutos. Vamos a hacer un pequeño limpiado. Vamos a hacer un pequeño limpiado. ¡Claro! 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 ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Esta ciudad toda está llena de policías! ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuántas horas? ¿Vamos a volver al campamento? ¡Van a obtener a todos los últimos de nosotros! ¡Sabe que van a estar mirando las calles! ¡No lo sé! ¡Hola, tío! ¡Bueno, habrá la compensación, ¿no? ¡Si nos vamos a ir al campamento! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Any lugar sea lo que hará! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los caos! ¡Vamos para el resto! ¡Vamos a un par de semanas! ¡Déjame que eso! Eso es lo que vamos a morir ahora mismo. Exactamente. Ahora, todos, calma. Quiero decir... Mira nosotros. Ok, seguidme. Y mantengan sus huesos. ¡Lanzadores! ¡Vamos! Solo... escucho voces. ¡Lanzadores! ¡Todos, ahora! ¡Montos! ¡Lanzadores! ¡S Gearbox! ¡Qué quieta! ¡Vamos! ¡Nos vemos que ha habido. ¡Lanzadores! ¡Vamos a ir a la transporte, Arthur! ¡Vamos! ¡Bien! USO cuando se está claro! ¡Seguro! ¡Alguien viene! ¡Lanzadores! ¡Sinkej note! ¡Haz de la dirección! Alguien está venido, ¡Duck! Lo mataría, si supiera que estoy hasta la nariz de ir tan lento, ¿lo mataría? Si supiera que no se va a acabar la misión, ahora mismo le tiraba un cuchillo arrojadizo. ¿Estás seguro? ¡S seguro! Bueno, entonces. ¡Venga! 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 ¡Arthar! ¡Dame! ¡Nos vamos a pasar a estos chicos! ¡Arthar! ¡Va a la agua! ¡Va a ver si se puede sacar a ellos! ¡Suscríbete a ellos! ¿Cómo? No sé si hacer un ruido o algo. ¿Qué fue eso? ¡Jenkins! ¿Es tú? Espero que los maten con algo, ¿no? No los mata ni nada. ¿Lo escuchas? ¡Vale! Vale, pues nada, seguimos a Dux. No, no podemos haber descubierto y quedamos fuera de la vista. ¡Hemos gastado suficiente tiempo en estos tajos! ¿Ves a ellos? ¡Vamos! ¡S seguro! ¿Qué piensas? No lo sé. ¿Están viendo por nosotros? Tal vez. Tal vez no. Bueno... ¿Me estáis solo teniendo prisiones y no hay un lugar? Esperamos, déjame pensar por un segundo. ¡Vamos! No creo que vaya a ser tan fácil. Lo mismo, sí, pero no. No tenemos ni idea. ¿Qué pasa ahora? Bueno, al menos tenemos algo de oro, estoy seguro. Este barco no va a ir a Tahiti por alguna oportunidad. No lo sé. John, Lenny... José... Eso no fue bueno. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Supongo que voy a introducir a mí mismo al Capitán. Dilele algo de este objetivo de asegurarse de su silencio. Y descubrir dónde estamos. ¿Cómo veo? Como un maldito, no buen hombre en el camino de la ley. ¿No es la verdad? ¡Escúchame, señor! ¡Hey! ¿Quién eres? ¡Perdíame! ¡Un salón! ¿Puedo ver al Capitán, por favor? ¡Voy en paz! ¡Perdíame! Bueno... Va a tomar un poco más de oro, pero creo que vamos a estar bien. Este Capitán es un buen chico. Un Nuestro Inglaterra, de la Cabe. El resto del barco es francos. Están subiendo a las islas, tomando un poco de caldo de Pennsylvania. Ahora, aparentemente, vamos a estar en el norte de Cuba en un par de días. Así es. Aparentemente. ¿Qué vamos a hacer en Cuba, Dutch? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero estamos en la parte de este posto. ¡Vale! ¿Quieres que se mueve, no? ¡Síquense, bájaros! ¡Los hay que irme detrás de ti! ¡Jesús! ¡Hurros! ¡Dans! ¡Estoy bien! ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Esto no está moviendo. No. Ya, vamos a ir. Vamos a encontrar otro camino. ¡Oh, Dios mío! ¡Os preudo, Luis! ¡Arcorretos! ¡Geoff! ¡Datador! ¡Siriad! No entiendo nada tío, que puto fuego tío. No entiendo nada tío. No tenemos ni idea de dónde estamos, la imagen se ve así porque está cansado, es decir, porque está agotado, pero una puta locura que de repente aparezcamos en una isla. El juego está siendo una locura y húmida y venida de acontecimientos, muchos sin pie ni cabeza, muchos locos perdidos. No entiendo nada tío. No entiendo nada tío. No sé dónde tengo aquí. Es que no se ve nadie. No se ve nadie ni nada. No entiendo nada tío. No entiendo nada tío. Vale, hay que seguir andando, dejamos el botón pulsado para arriba y ya está, a ver a dónde nos lleva. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.